Ante la constante práctica de muchos políticos de cambiar constantemente de partido, la ciudadanía dijo estar harta porque lo único que se busca es el interés personal y económico. Además, esta actividad muestra la falta de convicción y compromiso político con la ciudadanía y acciones para favorecer el bien común. Yo digo que es por conveniencia propia de ellos, de que algún partido ya no les ofrece la comodidad y pues se cambian a otro partido. ¿Esto afecta a la ciudadanía? Pues en parte, bueno en gran parte sí los afecta porque pues están con un partido y ese partido les da cierta solvencia económica para que ellos buscan apoyar, bueno, dicen que apoyan a la comunidad en algunas cosas y cambiando de partido el otro no le da la misma solvencia económica, eso termina afectando a las comunidades. Realmente ahorita ya no creemos en los partidos políticos porque son lo mismo, difícilmente ahorita estamos viendo que no nos ofrecen propuestas, simplemente es una guerra sucia, se tiran basura entre ellos en vez de que nos ofrezcan opciones, que nos digan qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y mejorar sus propuestas entre ellos, que entre ellos fuera la competencia para que se ganara nuestro voto. Pero no es lo que hacen, lo de cambio de partidos pues es lo mismo, es como ventajas, qué tanto porcentaje de votos tendría tal partido, bueno, me voy porque voy a hacer una coalición o le favorecería a tal partido. ¿Eso le conviene o le favorece a la sociedad o todo lo contrario? Es lo contrario, como digo, no nos ofrecen propuestas para que nosotros votemos por ellos, simplemente es como que ahorita es votar por lo menos peor en vez de la mejor propuesta, la mejor candidata. La percepción negativa que tiene la ciudadanía respecto al tema, y en especial las y los jóvenes, deja mucho que desear. Hay una desesperanza del sistema político mexicano y esto en nada abona a la consolidación de la democracia en nuestro país y en nuestro estado. Pues ahorita, somos sinceros, la política es algo que pues totalmente va cambiando siempre, buscando fines específicos de los políticos, no buscando a veces el bien para la sociedad o para mejoras en el cambio aquí en el estado, eso siempre persiguen un fin más de conveniencia. Con imágenes de Daniel García, informó Osvaldo Gabriel, MVM Televisión.